Gracias, buenas noches. Son tus caricias las que Él quiere sentir, pero es por ti que a mí me dejas sola y frente a los demás. Tú eres la Señora en cada amanecer, despiertas junto a Él, tiene sus días, sus noches, y yo las horas que Él me quiera dar. Oh, Él te ama, como Él me ama, me piensa en ti, cuando hacemos el amor y te confiesa todas sus fantasías. ¿Será que te ama, como dice amarte a mí? Señora María Medina. No quiero oírlo. No quiero oírlo. No quiero oírlo. Como él me ama, me piensa en ti, cuando hacemos el amor, y me confiesa todas sus fantasías. Como él me ama, como dice la madre a mí. Estoy perdiendo la paciencia, quisiera sentirme fuerza, yo tengo mucho que perder. Yo te amo, como él me ama, me piensa en ti, cuando hacemos el amor, y me confiesa todas sus fantasías. Si no, que te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, como dice la madre a mí. ¡Bravo!